En buena esperanza, en revolución desde el cine, la Cinemateca Nacional abre la convocatoria al taller de conocimientos básicos de dirección de fotografía, a cargo del camarógrafo, director de fotografía y realizador Fran Pineda. Esta gran oportunidad se desarrollará el 18 de octubre al 1 de noviembre, desde el Centro Nicaragüense de Enseñanza Audiovisual y Cinematográfica de la Cinemateca Nacional. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 17 de octubre. Para mayor información, escribí al correo info arroba cinemateca punto go punto ni o bien llamar al 22640749. Amor a Nicaragua, siempre más allá. Con Daniel, con el frente, vamos adelante en victorias.